Ahora, en cada lugar donde se hace una feria, una brigada de salud, las personas de la comunidad nos ruegan regresar y que establezcamos algo permanente en esa comunidad. Pero necesitamos trabajadores, necesitamos operadores. Voluntarios que estén dispuestos a vivir en la comunidad, a dar estudios bíblicos y ayudarles con las necesidades de salud a esas personas. Y es por eso que la obra de salud es tan importante. Y una oportunidad de evangelismo viene precisamente por el cuidado de las necesidades físicas. Y esa es una buena noticia. Ahora, hay también malas noticias. Esta semana hubo una persona que me envió un video, un pequeño video. Es un video de un evangelista de la División Sudamericana que ya está jubilado. Y es un evangelista muy conocido en Sudamérica y en Latinoamérica en general. Al momento en que estamos hablando, él vive en los Estados Unidos. Pero en su presentación, él estaba motivando a ser reverentes hacia María. Y enseñando que María es intermediaria entre nosotros y Jesús. Esto, por supuesto, no es bíblico. También, este caballero, en varias oportunidades, ha ridiculizado el mensaje del santuario, el mensaje pro salud. Y ahora, él está promocionando marianismo. Yo quiero motivar a la administración de la iglesia que lidie con este asunto. Cuando el pastor Doug Batchelor Dijo en una oportunidad que la venida de Jesús era muy pronta, más pronta de lo que nosotros podíamos imaginarnos. Hubo una respuesta rápida por parte de la asociación general. Diciéndole al pastor, no es tan rápido como usted piensa. Y cuando yo prediqué el sermón hace un par de años atrás, aún a las puertas. Inmediatamente, ellos respondieron con otro mensaje diciendo que no, que no estaba cercano. No sean alarmados. Ahora, el pastor que hizo ese sermón Bajo la petición de nuestro presidente de la asociación general Personalmente me dijo que la venida de Cristo es algo que está bien lejano en el futuro. Y es por eso que la iglesia está durmiendo como lo hace hoy. Si usted convence a la iglesia que la venida de Cristo está en un futuro tan lejos Que en el periodo de sus nietos Usted entonces va a conseguir una iglesia durmiente. Así que, administración de la iglesia Así que, administración de la iglesia El pastor Ted Wilson El pastor Mark Finley Ustedes escuchen a sus pastores Y lidien con esa situación. Hay herejías que se están enseñando desde el púlpito. Y si usted permanece callado Usted está consentiendo eso. Así que, no hablen en contra de la pronta venida de Cristo Sin lidiar con otros asuntos. Así que, por favor, hablen con el pastor Bullón Él está enseñando verdades que no son bíblicas Y de la misma forma Otros pastores alrededor del mundo. Y si usted tiene tanto miedo Para lidiar con esa situación Entonces Otra persona tiene que dejar la iglesia. Así que, haga lo que Dios le ha pedido hacer Y lidere en la dirección correcta. El servicio cristiano por Elena de White En la página 186 en español Dice, no está distante el tiempo En que sobrevendrá la prueba a toda alma. En este tiempo El oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad Se distinguirá claramente De la apariencia y del oropel. Más de una estrella Que hemos admirado por su brillo Se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube El tamo será llevado por el viento Aún en lugares donde vemos Solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario Pero no están vestidos de la justicia de Cristo Aparecerán en la vergüenza de su desnudo. Muchos de nuestras estrellas más brillantes Doctores en teología Nuestros administradores Pastores Muchos desaparecerán Aún cuando antes Ellos eran personas dedicadas al Señor Muchos de ellos desaparecerán en las tinieblas. Y pronto Vamos a ver Qué es lo que significa Estar como pecadores Delante de Jesús Vamos a orar Querido Padre Celestial Venimos delante de Ti Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos Muchos de nuestras estrellas más brillantes Y administradores Están predicando herejías Y verdades no bíblicas En nuestras iglesias Estamos enseñando por doctrina La tradición de los hombres Y Jesús ha dicho Que en vano te adoramos Si enseñamos tradiciones humanas En lugar de la palabra de Dios Y muchos de nuestros líderes Desaparecerán en tinieblas Nosotros no queremos ser engañados Queremos seguirte Queremos obedecer la palabra de Dios Queremos ser leales Queremos ser parte de la última misión Pero solamente tú Puedes ayudarnos a hacer esto Así que perdona a estos hombres Por permitir la maldad Estar dentro de nuestros púlpitos Y en nuestras iglesias Sacude a los padres Y con la esperanza De que puedas salvarlos Gracias Señor Por escuchar nuestras oraciones Y guárdanos Mientras escuchamos tu palabra Enséñanos hoy Lo que tenemos que hacer Para ser salvos Gracias por escuchar nuestras oraciones Porque pedimos esto En el nombre de Jesús Amén ¿Quieren escuchar la conclusión El fin de todo el asunto? La suma de todo ¿Qué es la cosa más importante? Para toda la humanidad Vamos a ir al hombre más sabio Que vivió En esta tierra Eclesiastes 12 a 13 Vamos a escuchar Al rey Salomón El fin de todo discurso Oído es este Dice Salomón Teme a Dios Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo Del hombre Y el apóstol James También advierte La religión La religión pura y sin mácula Delante de Dios Y el Padre es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse sin mancha Del mundo Así que allí tenemos El resumen Obedience a Dios Y servicio a los hombres ¿Y cuál fue la misión Que Jesús nos dio Antes de que Él partiese? ¿Cuál es nuestro trabajo hoy? Jesús se acercó Y les habló Diciendo Todo poder Me es dado En el cielo Y en la tierra Por tanto Id y enseñad A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Así que tenemos Nuestras órdenes Nuestro general Ha hablado La pregunta es ¿Quién cumplirá La misión? ¿Será que la iglesia Va a poder cumplirla? ¿Qué es la iglesia? Esa es una buena pregunta ¿Cumplirá la iglesia? Bueno, ¿qué es la iglesia? Oh, es la organización No La organización Es sencillamente Una estructura Que Dios utiliza Para organizar las cosas La estructura No es la iglesia Usted es la iglesia La gente Las personas Ellos son la iglesia No va a haber Ninguna estructura Religiosa En el cielo Hay una estructura Política Que el mundo da Por supuesto Habrá orden en el cielo Dios va a ordenar Todo Pero no va a haber Ningún documento Que diga Usted está incorporado O alguna identidad legal La iglesia Es la gente Usted Es la iglesia Y la iglesia Está conformada De individuos Y familias Así como las naciones Que están conformadas Por personas No hay nación Sin pueblo Así que ¿Quién va a cumplir La misión? ¿Será que la cumplirá El pueblo remanente De Dios? Otra pregunta ¿Quién es el pueblo remanente De Dios? En unos minutos Vamos a ver esto Tienen dos características Una de las características De este pueblo remanente Está en Apocalipsis 14 Aquí está la paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos de Dios Y tienen la fe de Jesús Así que La última generación Va a tener Diferentes características Van a guardar Los mandamientos de Dios ¿Cuántos mandamientos Hay en los mandamientos De Dios? 10 Correcto Y ellos Se resumen En dos partes Lealtad De amor Hacia Dios Y lealtad Y amor Hacia los hombres Pero hay 10 mandamientos Escritos en piedra Casi todas las iglesias Cristianas de hoy día Creen en nueve mandamientos Pero no en los diez El pueblo De los últimos días Guardará Los diez mandamientos Ellos amarán Y obedecerán A Dios Y también Los van a hallar Ayudando A sus consiervos Ellos no van a ocultar El pecado Tampoco van a excusarlo Van a disciplinar El pecado Cualquier iglesia Cualquier iglesia Que no disciplina El pecado Está escondiendo El pecado Y lo excusa Pastores que cometen adulterio Hay sacerdotes Que molestan niños Ancianos que son Inmorales Miembros Que son ladrones Y mentirosos Y todavía Continúan En sus funciones Ellos van a ser Castigados por Dios Una iglesia pura Debe disciplinar El pecado Usted no disciplina A miembros de iglesia Porque ellos Distribuyen literatura No desfraterniza Tampoco miembros Porque ellos Hablan de salud Tampoco Tienes que quitar Credenciales De pastores Que predican la verdad Aquellos Quienes hacen eso Van a ser castigados Por Dios Así que tenemos Dos características Ellos Guardan los mandamientos De Dios Y tienen el testimonio De Jesús ¿Pero qué es El testimonio De Jesús? Apocalipsis 19 10 Yo me postré A sus pies Para adorarle Y él me dijo Mira no lo hagas Yo soy Consiervo tuyo Y de tus hermanos Que retienen El testimonio De Jesús Adora a Dios Porque el testimonio De Jesús Es el espíritu De profecía Era un ángel Al cual Juan Estaba a punto De adorar Y el ángel Le dijo No me adores A mí Adora a Dios El testimonio De Jesús Es el espíritu De profecía Y estos santos De Dios Tienen dos cosas Ellos guardan Los mandamientos De Dios Tienen el espíritu De profecía Y ellos son llamados A ejercer Paciencia ¿Por qué paciencia? Porque Dios Es un Dios Amoroso Y paciente Con nosotros Él espera Y espera Él ama La humanidad Pero eventualmente Él tiene que tomar Una decisión final Así que mientras tanto Tenemos que ser pacientes Tenemos que entender Que Dios lo es Y los santos de Dios Tienen que aprender paciencia Así que esperamos Y trabajamos Y seguimos confiando Pero la pregunta Se hace ¿Será que Dios Tiene un pueblo Hoy Que actualmente Cree Y enseña En todos los Diez mandamientos? Bueno déjame ver Si yo voy A la iglesia católica Hay muchos hijos De Dios En la iglesia católica Hay millones De personas Consagrados A Dios En esa iglesia Hay incluso Sacerdotes Y monjas Consagrados A Dios Pero si yo voy A la iglesia católica Y les pregunto ¿Guardan Los diez mandamientos? No No guardan El cuarto mandamiento Que tiene que ver Con el día de reposo Y también Adoramos imágenes Dicen Hicemos nuestras imágenes Y les pedimos A la gente Que se arrodille Tenemos a María Imágenes De los discípulos Así que nosotros Solamente creemos En ocho mandamientos Bueno déjame ir Entonces a mi iglesia Evangélica De la local De mi comunidad Dios tiene muchos hijos En la iglesia evangélica Muchos hijos sinceros Y aún ministros De Dios allí Muchos de estos Ministros evangélicos Son aún mucho más valientes Que nuestros propios Yo estoy muy orgulloso De nuestros pastores Evangélicos en Bolivia Cuando hubo una ley Que se quiso promulgar Donde decía Que usted tenía Que tener la inyección Para entrar en una iglesia Todos los pastores evangélicos Se opusieron No en mi iglesia No en mi iglesia En mi iglesia Se pedía la inyección Como requerimiento Para poder adorar a Dios Pero ellos dijeron En nuestras iglesias No vamos a hacer eso Así que Dios bendiga Los pastores evangélicos Como adventista El séptimo día Yo estaba avergonzado De mi propia iglesia Yo estaba avergonzado Ellos fueron los primeros Que se levantaron Y dijeron Nosotros no vamos A caer en eso Cobardes Que Dios Les enseñe A ser valientes Pero ¿Será que hay pueblo hoy Que guarda Los mandamientos de Dios? Si yo les Les pregunto A mis hermanos evangélicos Me dirán No Nosotros guardamos Nueve No creemos En el cuarto mandamiento Sino que guardamos El día de descanso De Roma Que es el domingo No es la ley de Dios Es la ley de los hombres Ahora hay muchos Que entiendo Lo hacen esto En ignorancia Pero lo hacen Ahora ¿Será que hay un pueblo Hoy día Que guarda Los mandamientos De Dios No Aquí tenemos un problema Porque si usted dice Yo guardo Los mandamientos De Dios La verdad Es que Ninguno De nosotros Guardamos Los mandamientos Todos Somos pecadores Ninguno De nosotros Realmente Sabe Cómo guardar El sábado Pero 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 Queremos Guardarlo Como Él nos Ha Dicho Y estamos Aquí hoy Porque bueno El séptimo Día Es el día De descanso De reposo Del Señor Los adventistas Del séptimo Día Son el único Pueblo Y hay otras Denominaciones Que también Guardan El séptimo Día Por ejemplo Los bautistas Es el séptimo Día Antes Existía también La iglesia De Dios Del séptimo Día Que luego Ellos se separaron Cuando Muere Su Fundador Y el hijo Que tomó La administración De la iglesia De alguna Forma Se convenció De que No era el Sábado Del séptimo Día De reposo Y cambió Todo para el Domingo Y de hecho Vamos a hablar Pronto sobre esto Vamos a aprender Que hay diferentes Grupos Así que Adventistas Del séptimo Día Son el único Grupo Que Profean Quienes Profesan Enseñan Y guardan Los diez Mandamientos Y tienen El espíritu De profecía Y vamos a Estudiar más Sobre eso ¿Cómo comenzó El movimiento Adventista? En Mateo 25 Recordamos Que hay Diez Vírgenes Y a medianoche Se escuchó Un clamor Mientras Todos Dormían A la medianoche En una hora De tiniebla De repente Hay un mensaje Que suena Por toda la Tierra Jesús Viene Prepárate Y es algo Que nosotros Llamamos El clamor De medianoche Y es que Fue el mensaje De Guillermo Miller Quien estaba Convencido Que Jesús Vendría En 1844 Ahora no era El regreso De Jesús Lo que estaba Haciendo Lo que estaba Previsto Para octubre En 1844 Sino Un cambio En su ministerio Hacia el lugar Santísimo Jesús Va Al lugar Santísimo Para preparar A un pueblo Para el tiempo Del fin Y esta es La fase Final Del juicio De Dios Todas las iglesias Cristianas Creen En el juicio Final De hecho Si usted Pregunta A cualquier Cristiano Le pregunten En la calle ¿Usted cree En el juicio Final? Y ellos Van a decir Claro que sí Tanto los Católicos También lo creen Los evangélicos También lo creen Ahora vamos a ver Qué es lo que dice El Espíritu de profecía Sobre el clamor De medianoche En nuestro tiempo Estamos corriendo Así que vamos Solamente a leer Alguna parte De esto Y aquí Bueno la hermana White Bajo la influencia Del Espíritu Santo Ella dice Vuelve a mirar Un poco más arriba Esa fue parte De su visión Alce los ojos Y vio un sendero Recto y angosto Trazado Muy por encima Del mundo El pueblo adventista Andaba por ese sendero En dirección A la ciudad Que se veía En su último extremo En el comienzo Del sendero Detrás de los que Ya andaban Había una brillante luz Que según Me dijo un ángel Era el clamor De medianoche Esta luz Brillaba A todo lo largo Del sendero Y alumbraba Los pies De los caminantes Para que no Tropezaran Delante de ellos Iba Jesús Guiándoles Si no apartaban Los ojos de él Iban seguros Pero no tardaron Algunos en cansarse Diciendo que la ciudad Estaba todavía Muy lejos Y que contaban Con haber llegado Más pronto a ella Entonces Jesús Entonces Jesús Los alentaba Levantando Su glorioso Brazo derecho Del cual Demanaba Una luz Que hondeaba Sobre la hueste Adventista Y exclamaban Aleluya Otros negaron Temerariamente La luz Que brillaba Atrás de ellos Diciendo que no Era Dios Quien los había Guiado hasta allí Pero entonces Se extinguió Para ellos La luz Que estaba detrás Y dejó Sus pies En tinieblas De modo Que tropezaron Y perdieron De vista El blanco Y a Jesús Cayeron Fuera del sendero Abajo En el mundo Sombrío Y perverso Personas Como este evangelista Sudamericano Que ha ridiculizado El clamor De medianoche El mensaje Pro salud Y ahora Se desvía De ese camino Angosto Para poder Enseñar El marianismo Ellos Han perdido Vista a Jesús Y pronto Van a caer Del camino Y cualquiera Que es engañado Por estos Pastores Y estas Enseñanzas Falsas Pronto Van a abandonar También Su mirada De Jesús Y van a Caer Del sendero Ahora Recordemos algo Dios Escogió Israel Como su pueblo Preciado Él les dio Luz especial Les envió Profetas Líderes Les dio Propiedades Y tierras Los sacó De la esclavitud Y los bendijo Como ningún Otro pueblo Sobre la tierra No porque Ellos eran especiales Porque Ellos eran Un pueblo duro Era un pueblo Terco Pero Dios Lo hizo Por su propia Honra Por su propia Gloria Pero ellos Rechazaron La luz Y crucificaron Al Mesías Y Dios Tuvo que Entonces Mirar A otra Parte Para hallar Un pueblo Dios Aún Ama Israel Pero aún hoy Cuando tú Vas a Israel Hay el mismo Legalismo Que existía En el tiempo De Jesús De hecho Hay muchos Rabinos Que nos están Enseñando Hoy día Que el Antiguo Testamento No es verdad Que es un Conjunto De leyendas Es parte De la tradición Dios No hizo nada Por nosotros Es solamente Una leyenda Dios No nos sacó De Egipto Dios No nos dio La tierra Prometida Ellos Prefieren Negar Su historia Completa Que admitir Que rechazaron Al Mesías No hay otro Mesías No hay esperanza Ellos Prefieren Pensar No hay Dios Israel Is loved Of God But not As his Special people Anymore Dios Ama Israel Pero no Como su Tesoro Especial De la misma Forma Dios Organizó Y bendijo La iglesia Adventista Dio el espíritu De profecía A través De Elena G. White Y a través De esta Mensajera Dios Dio Mensajes Sobre Salud Y que nos Guardarían De muchos Engaños En este Tiempo Mira lo que Dios Hizo Por nosotros Nos dio Un mensaje De salud De dieta De estilo De vida En un tiempo Donde los doctores Estaban prescribiendo El tabaco Para problemas Pulmonares En ese tiempo Se le reveló A la hermana White Que el tabaco Era algo Que dañaba Más bien El organismo Nos dio También un Entendimiento Sobre la ley De Dios Y su carácter De amor Nos ha ayudado A aceptar Su justicia Que es Gratis A todos También nos ha Ayudado A evitar Las decepciones De Satanás Y sus agentes En esta Última Generación Y el entendimiento De la obra Que Jesús Hace En el santuario Celestial Es para Preparar Un pueblo Sellado Y victorio Sobre el pecado Para preparar A la esposa De Cristo Que recibirá El poder De la lluvia Tardía Para predicar El fuerte Clamor Para preparar El mundo Para el retorno Nominente De Jesús Predicar El mensaje De los tres Ángeles De Apocalipsis 14 Y también Amonestar El mundo Para que eviten La marca De la bestia Y las últimas Plagas Esa es la misión De la iglesia No es de toda La iglesia De la iglesia Remanente Adventista Del séptimo día Esa fue su misión Nosotros solamente Somos una pequeña Parte de la familia De Dios En el mundo Pero será Que el pueblo De Dios Aceptará ¿Será Será que nosotros Queremos que Dios Perfeccione Nuestros caracteres Nuestros caracteres Y nos selle El escribir Su carácter En nuestros corazones Para que nosotros Podamos hacer la misión O será que haremos Como Israel En el año pasado ¿Será que la iglesia Adventista Rechazará El mensaje Y pierda Esa posición Privilegiada Que ha tenido Durante los años En 1980 La tía Becky Y yo Nos graduamos De la universidad Y nosotros Ofrecimos nuestro servicio En la selva De Perú Cuando llegamos A Perú Mis padres Ya estaban Trabajando allí Así que nosotros Vinimos a ayudarles Y en cualquier lugar Usted encontraba Literatura En cajas Para distribuir Hoy El pueblo De Dios Tiene que tomar Una decisión ¿Será que el pueblo Remanente de Dios Consentirá? ¿Será que Harán Llevarán a cabo La misión? ¿O será que la esposa Va a rehusarse? En Sudamérica Cuando nosotros Llegamos A Sudamérica En 1980 Había Un panfleto Con esta misma Fotografía Si la podemos Poner en pantalla Por favor Esta misma Fotografía Había este Este anuncio Esa misma foto Esta fue distribuida Pero por millones En la división Sudamericana Jesús viene pronto Prepárate En 1980 La iglesia La iglesia La iglesia La iglesia Estaba lista La iglesia Para anunciar La venida De Cristo Y por 30 años He trabajado Por esta hermosa Iglesia Tanto A mis padres Como mis parientes Políticos Han dedicado Su vida Al campo Misionero Pero La iglesia De hoy No es la misma Iglesia En la cual Yo trabajé En el año 2015 Se tomaron Decisiones A nivel Global A nivel Mundial Para cambiar Las creencias Oficialmente La iglesia Adventista Ya no cree En el retorno Inminente De Cristo Oficialmente El espíritu De profecía Ya no es Una fuente De Una fuente Continua De luz Significa Que esto No es Inspirado Usted no tiene Que Necesariamente Escuchar esto O obedecerlo Porque la luz Viene de Dios Si no es Algo Inspirado Quiere decir Que no es Una fuente De Dios El resultado Es No Usarlo Como autoridad Desde el año 2015 La iglesia Ha cambiado Hay una Hostilidad Hacia el espíritu De profecía Y Colocando a dormir A la gente Diciendo Bueno El egreso De Jesús Está en Un futuro Lejano Nuestra obra De salud Ha sido Infiltrada Y ahora Es un gran Negocio Nuestras instituciones Educaciones Han sido Infiltradas También Con enseñanzas Que no son Bíblicas Hay Por ejemplo Sacerdotes Católicos Que son Invitados Para enseñarle A nuestros Teólogos Nuestra iglesia Controla A los miembros Ellos Controlan Los sermones Controlan Los púlpitos Y Ese tipo De influencia Ha crecido Y se siente En todas Las instituciones Estamos También Manejando El nuevo Orden Mundial Y su Agenda La Predicación De muchos De nuestros Pastores Y evangelistas Incluye Herejías Y De hecho El Espíritu De profecía Dijo En el libro Mensajes Para los Últimos Días Los ministros A muchos Ocuparán Nuestros Púlpitos Sosteniendo En las manos La antorcha De la falsa Profecía Encendida Por la Infernal Tea Satánica Esos sermones Son inspirados Por Satanás Y ellos Te llevan Directo Al infierno Y si Usted Escucha Muchos De estos Sermones Va a Terminar Todo Tiene que Estar Comparado Con la Palabra De Dios Y lo Que fue Verdad Para Martín Lutero En su Tiempo Es Verdad Hoy No Rey No Papa No Pastor Ni Sacerdote Ni Autoridad Tiene Derecho Para Dictarle A tu Conciencia Solo La Palabra De Dios Tiene Este Derecho Es La Autoridad Que Usted Puede Aceptar Si Usted Quiere Ser Salvo En El Libro Hogar Cristiano La Historia Se Repitirá No Tengo Tiempo De Leerlo Todo Y Si Usted No Está Siguiendo Por El Internet Puede Pausar Este Mensaje Luego Y Leerlo Pero Lo Mismo Que Ha Acontecido Con El Israel De La Antigüedad Está Acorriendo Con La Iglesia Adventista Dentro De La Iglesia Adventista Dentro De La Iglesia Adventista Hay quienes Obedecen A Dios Y Creen En El Espíritu Adventista ¿Dónde Puedes Encontrar Al Pueblo Remanente De Dios Dentro De La Iglesia Adventista ¿Dónde Puedes Encontrarlos? Dentro De La Iglesia De Reforma Adventista ¿Dónde Puedes Encontrarlos? Dentro De Las Iglesias Libres Adventistas ¿Dónde Puedes Encontrarlos? Dentro De La Iglesia Húngara Querac Algunas No Son Muy Familiares Dentro De Las Iglesias Querac Húngaras La Iglesia Adventista Es Solamente Un Grupo Pero Usted También Tiene Los Hermanos Adventistas Movimiento de Reforma Y Usted Dice Ah Pero Ellos Son Reformistas Ellos No Son Parte Nuestro Mira Un Momento ¿Por Que Los Adventistas Movimiento de Reforma Tuvieron Que Formar Ese Movimiento Y Hay Varios Grupos De Reforma No Solamente Uno No Conozco A Todos Pero En Alemania Donde Nació El Movimiento De Reforma Adventista Ellos Hicieron Esto ¿Por Que? Porque Las Autoridades De La Iglesia Le Dieron Razón Al Gobierno Alemán Para Pedirle A Sus Miembros Que Trabajaran El Día Sábado Y Que Si Usted Como Miembro Estaba En La Milicia Usted Tenía Que Trabajar En Sábado Así Que Hitler Le Dijo La Iglesia Adventista Sus Autoridades Ha Dado Permiso Para Que Ustedes Trabajen En Sábado Hitler Le Dice A Los Soldados Adventistas Así Que Ustedes Tienen Tienen Trabajar En Sábado Porque Las Iglesias La Autoridad De Su Iglesia Así Lo Ha Dicho Y Ellos Disciplinaban Castigaban A Todos Aquellos Soldados Adventistas Que Rehusaban Hacer Trabajo Sábado Así Que La Iglesia Del Movimiento De Reforma Surge Porque Ellos Se Vieron Forzados A Obedecer Su Conciencia La Ley De Dios Siempre Tienes Que Obedecer Tu Conciencia No Obedezca a Líderes De Iglesia A Menos Que Ellos Estén Obedeciendo a Dios Si Ellos Están Obedeciendo A Dios Usted Puede Trabajar Con Ellos Pero Si Los Líderes De Iglesia Desobedecen A Dios No Los Siga A Ellos Para El Infierno Sálvese Obedezca a Dios En vez De A Los Hombres Eso Fue Lo Que Hicieron Los Disciples Que Tal Los Adventistas Libres Del Séptimo Día Han Escuchado Sobre La Iglesia Libre Del Séptimo Día Esa Iglesia Se Formó Justamente Después De ¿Por qué? Porque en Norteamérica Los pastores Negros No Estaban Siendo Empleados Por las Asociaciones De Gente Blanca Así que había En la Iglesia Mucho Racismo Y Prejuicio Así que Ellos Formaron La Iglesia Libre Adventista Para Poder Suplir Una Necesidad Para Esos Pastores De Color Negro Y Para La Población De Color En Estados Unidos Ahora ¿Será Que Ellos Hicieron Correcto Tomaron Esta Decisión Correctamente Para Proteger A La Iglesia Del Racismo ¿Será Que Nosotros Debemos Defender A Quienes Forman Parte De Minorías Claro Que Si Era Lo Correcto Pero Hoy Día Nosotros Podemos Dar Gracias A La Iglesia Adventista Libre Y Por Eso Nosotros Podemos Hoy Día Imprimir Libros Del Espíritu Profecía Que Tengan El Nombre Helena G. De Juay Porque De Otra Forma La Iglesia Adventista Registró El Nombre Helena G. De Juay Y Ellos Prohibían A Cualquier Otro Publicar Los Libros Así Que Gracias A La Iglesia Adventista Libre Tenemos Todavía El Derecho De Usarlo Y De Publicar Ahora ¿Qué tal Las Iglesias Kadek En Ungaria Kadek 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 Alemania Algo Muy Interesante Ocurrió Un Carro Vino Manejando Desde Hungaria Para Visitarme Donde Yo Estaba Y En El Mismo Auto Venían Dos Personas Uno Era El Presidente De La Asociación De La Iglesia Adventista Y El Otro Era El Presidente De La Iglesia Kadek Adventista De Ungara Ellos Eran Buenos Amigos Y Vinieron Los Dos A Verme Y Eso Es Algo Que Nosotros Debemos Aprender Todos Debemos Ser Amables Y Amigos Con Cualquier Cristiano Si Amamos A Dios Todos Deberíamos Ser Familia Si Nosotros Amamos Y Obedecemos A Dios Ahora No Podemos Ser Un Hermano Con Alguien Que Estén Tratando De Enseñar Herejía No Podemos Caminar En La Misma Dirección Si Cada Uno Va En Direcciones Opuestas Pero En Algún Momento Todos Los Que Aman A Dios Vamos A Estar Juntos En El Cielo Así Que Estos Dos Presidentes De Asociación Vinieron A Verme En Austria Y Ellos Me Pidieron Venir A Hungría Así Que Yo Fui Yo Prediqué En Las Iglesias Adventistas En Hungría Y También Prediqué En Las Iglesias En Las Carec Y A Mí Realmente Me Complazó La Idea De Que Había Amistad Entre Ahora Yo Pregunté Bueno ¿Cuál Es La Diferencia ¿Por qué Hay Una Iglesia Kerak En Hungría Y ¿Por qué No Está Con Lo Otro Y Ellos Me Explicaron La Tristeza De Este Problema En Los Años Del Comunismo Había Un Presidente De Unión En La Iglesia Adventista Que Él Mandó Un Decreto Todos Los Miembros De La Iglesia Adventista Deben Firmar Un Documento En En Este Documento Dice Yo Pledge Loyal To The President Of The Union Y En El Documento Decía Yo Establezco Aquí Mi Lealtad Afirmo Mi Lealtad Al Presidente De La Unión Yo Voy A Ser Leal Al Presidente Y Lo Voy A Obedecer Y Los Miembros Dieron Un Momento Aquí Un Momento Nosotros No Vamos A Ser Leales A Un Hombre Tenemos Que Ser Leales A Dios No 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 O Usted O Firma Este Documento O Usted Va A Ser Desfraternizado Por Lo Menos 30% De La Iglesia Rehusó Firmar Este Documento 30% De Los Pastores Por Lo Menos Rehusaron Firmar Esto Y En Un Día 30% De La Iglesia Se Desfraternizó ¿Qué Harían Ustedes? ¿Qué Harían Ustedes? Yo Más Bien Yo No Voy A Causar Problema En Mi Iglesia Mejor Firmo Esa 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 Mandó Hoy ¿Está Usted Dispuesto A Ser Desfraternizado Por La Verdad? 30% De La Iglesia Húngara Dijo Si Nosotros Somos Leales A Los Principios De La Iglesia Global Pero No Somos Leales A Un Presidente De Unión Y Eso Fue Lo Que O O Hungría Y Ellos Formaron La Iglesia Karek Así que Ellos Los Votaron De La Iglesia Así que Ellos Formaron Algo Distinto Una Nueva Organización Y Eso Es Lo Que Ellos Son Hoy Día Ellos Aman La Iglesia Pero La Verdad Es Más Importante Ellos Son Una Iglesia Pura No Son Perfectos Yo He Predicado En Sus Iglesias Trabajamos Juntos Tenemos Una Televisión Húngara Después De La Caída Del Comunismo Y Todos Los Registros Ahora Vienen A La Luz Allí Entonces Se Descubrió En Hungría Que El Presidente De Unión Era Un Espía Comunista Él Estaba Siendo Pagado Por El Gobierno Comunista Algún Día Vamos A Descubrir Algunos De Nuestros Presidentes De Uniones Que Son Pagados Por El Nuevo Bordel Mundial Y Luego Te Vas A Arrepentir De Que Seguiste A Esos Somos Así Que Yo Admiro A Personas Que Se Levantan Ante La Verdad La Pregunta Es ¿Eres Parte Del Pueblo Remanente De Dios O Has sido Engañado Por Tus Profesores Por Tus Pastores ¿Será Que Realmente Lees Y Obedeces El Espíritu Profección O Has Creído Las Mentiras Desde El Púlpito Serás Parte De Ese Fuerte Pregón Del Pueblo Remanente O Será Que Te Perderás De Este Privilegio Tan Especial Es La Pregunta Que Nosotros Hemos Responder Hoy Estás Dispuesto A Estar Del Lado De La Verdad Aún Cuando Seas Desfraternizado Así Como Hizo La Iglesia Carex Yo Espero Que Lo Estemos Yo Espero Estar En Ese Grupo Que Dios Los Bendiga Cap El Am 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 Gracias por ver el video. 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 I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Thank you. Thank you, Sarita, for that very special music. Gracias, Sarita, for that special music. She said, it is enough. I need no other argument. I don't need any other evidence. I stand on Jesus' word. I stand on His word. And on His word I stand. And to know that He died for me. I wish you could have heard the words in Spanish. But I know those of you that speak English were greatly blessed. But I know that those of you that speak English were greatly blessed. May God anoint his people today. 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 Señor, en la superficie hoy era algo muy solemne. Y al venir nosotros delante de tu presencia nos damos cuenta que hay grandes asuntos que están en juego. Tenemos que tomar decisiones. ¿Será que nosotros seremos convencidos y abandonaremos? ¿Será que estaremos listos para aceptar los engaños, para proteger nuestras comodidades? Señor, tú has hecho tanto por tu pueblo remanente. Y tú hiciste lo mismo por Israel de la antigüedad. Pero el pueblo de Israel como nación te rechazó. Aún lo amas. Aún quieres salvar a individuos. Pero como nación ya no te reflejan, ya no hablan por ti. También nosotros como pueblo hemos sido grandemente bendecidos. Pero te estamos rechazando. Y nosotros también como pueblo seremos rechazados si no corregimos esto. Individuamente nos amas. Pero en esta última generación, en esta última generación, tienes que tener un pueblo preparado. No hay tiempo para esto. Estamos a las puertas. Jesús viene pronto. Y tenemos que tomar decisiones hoy. Si te seguiremos a ti o seguiremos a los hombres. Que nosotros te sigamos. Somos débiles. Tenemos defectos. Así que nos colocamos en tus manos. Y Señor pedimos que no rechaces a ninguno que venga a ti por ayuda. Tú nunca has rechazado a nadie. Acéptenos ahora, oramos. Te amamos. Queremos estar contigo por la eternidad. Y queremos también otros que están en el mundo buscando por verdad que ellos también estén contigo. Gracias Señor por este día de bendición de sábado. Que nosotros seamos siempre fieles y leales a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.